Estamos con toda la gente que quiere el chote, recuerden que ahora queremos allá por Guisachagua, por ahí está toda la gente de Guisachagua y se haremos, si Dios nos lo permite, con la gente de Guisachagua. Saludos de Parla Familia, Olivares, para Diego, Diego, Reyes, travesides, San José, Agotempa, con la canción del Pabumo, claro que sí, el tema del Pabumo, travesides, y el tema del Pabumo, travesides, San José, Agotempa, con la canción de Guisachagua. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!